muy buenas a todos chicos aquí jurassic park road hoy os traigo sí señores me lo pedisteis mucho desde que visteis mi vídeo de la colección que hice de las figuras que tengo la grandiosa figura de vértigo la hechicera de primal reyes bien señores ante todo deciros que esta figura es una figura a la cual le tengo muchísimo cariño porque de pequeño me la compró mi madre en una juguetería ya que quería una figura de primal reyes y ya que no podía tener las otras figuras porque no tenía dinero por así decirlo y ésta estaba de oferta y me la compró mi madre de regalo de reyes bueno antes antes de nada deciros que esta figura es una figura muy cotizada hoy en día ya que esta línea de figuras no tuvo demasiada distribución en nuestro país salieron muy pocas y aparte era de un juego que no se conocía mucho y por lo tanto por así decirlo su ser se revalorizó y hoy en día está no difícil pero sí que es verdad que es un pelín difícil encontrarla bien lo primero de todo vamos a echarle un vistazo a la figura fijaos es preciosa tiene unos colores bueno los colores que tiene vértigo en el juego de primal reyes pero están muy bien puestos en la figura muy bien marcados con todo su detalle y por supuesto lo que viene siendo las formas de la piel que tiene bueno antes de lo que es ver la figura articulaciones y demás voy a deciros quién es vértigo lo menos de todo es una chica o sea es una diosa es la diosa de la hechicería y de la magia en el juego de primal reyes se trataba de una diosa en la cual se enfrentaba por el control de una de las dimensiones además en deciros también que era muy buena en combate ya que tenía un ataque hipnótico que estuneaba o sea mareaba al adversario de si podías atacarle también tenía un lanzamiento de veneno con la boca lanzaba un veneno el cual tenía rango corto o largo y voy a dar muy bien a los enemigos y bueno es una una gran guerrera que hipnotizaba a sus súbditos para poder controlarlo bien vamos a ir pasando a ver las articulaciones bien veamos lo primero de todo los brazos que como podéis observar son 360 las patas a ver si 360 porque la cola es de goma y por lo tanto se puede doblar y lo demás es de goma es de goma y me recuerda mucho a las figuras de tener en algunas partes del cuerpo sobre todo la zona del cuello de la cabeza que se puede doblar también y de la cola que también se puede doblar bien es que estoy flipando porque no me había fijado en los detalles que tenía por aquí abajo está muy bien detallada bien ya hemos visto las articulaciones tiene una acción la cual es la de lanzar agua por la boca que está muy bien es como la del dilophosaurio es como la que tiene el dilophosaurio de kenner y por lo demás deciros que también la cola al ser por así decirlo de goma sin de un material muy muy endeble se puede doblar y se puede poner en posiciones muy chulas por lo tanto eso también hace que la figura esté muy bien por lo demás también deciros que es una figura con unos colores como podéis observar muy acentuados tiene las típicas púas que tiene se parece muchísimo a un dromaeosaurio lo que es la forma lo que la morfología que tiene y luego también el tema de de lo que viene siendo las garras que fijaos a ver que lo puedo acercar mejor fijaos que chulas es de una calidad increíble para ser de aquella época ya os digo que todo lo que nos traía en aquella época era mucha calidad para que veáis lo bien que hacían las figuras y bueno fijaos los colores lo que vienen siendo las manchas típicas que tiene vértigo la de color azul celeste del lado luego también su marca inigualable que es la de vértigo lo tiene aquí en la zona del cuello fijaos los colmillos se asemeja mucho a una cobra pero es un dromaeosaurio cobra o algo así bromaeosaurio cobra y nada chicos deciros eso que es una figura muy rara están muy chulos los los circulos que tiene aquí en la espalda de unos circulos así muy marcados azul celeste y la cola fijaos que llega hasta aquí hasta la zona de la punta también con esos esos anillos azul celeste con mezclados con negro y gris queda muy muy guapo pues esos chicos aquí tenéis la figura que tanto me pedisteis de primal reyes que sé que hay muchos seguidores del canal que son de primal reyes vértigo si me preguntáis si tengo la otra no las tengo la tendré de conseguir aunque es muy difícil pero muy muy difícil ya que es lo que os he dicho al principio del vídeo se revalorizaron debido a que salieron unas pocas tiradas de las figuras pero bueno como siempre digo con paciencia y con saliva de levantes en la meteora y nada chico eso deciros que este año se vienen muchísimas cosas se vienen muchos muchos sandbox y muchas figuras ahí se olvidaba antes de nada ya sé que no tengo otra figura de primal reyes para compararla obviamente pero la puedo comparar con otra figura con alguna de jurásic así que voy a compararla a ver voy a compararla con una figura fijaos el jon t-rex es por eso la quería comparar con el jon t-rex porque es que es prácticamente el mismo tamaño por eso digo que no se pueden comparar obviamente pero cuando traiga otra figura de primal reyes la compararemos por ejemplo a diablo a sauron a cualquiera de la serie primal reyes que sé que muchos conocéis y bien voy a tener un humano para que podáis compararlo humano de lo que es jurassic park fijaos comparado con robert muldon pero ya os digo que en realidad estos dioses que son así los de primal reyes son enormes pero bueno la escala no es la que debería comparado con estos claro ya que este pedazo de figura debería de ser enorme porque en el juego los humanos son muy pequeños y fijaos que chulada es preciosa es un tesoro el tesoro el gran tesoro que tengo en mi colección pues nada chicos vamos a ir finalizando el vídeo espero que os haya gustado mucho que hayáis disfrutado con él recordad suscribiros si os ha gustado este contenido y si queréis ver más vídeos y los avise youtube también darle un fuerte like si os ha gustado y podéis seguirme por mis redes sociales que ahí sólo poner información de dinosaurios su característica paleontológicamente hablando simplemente enseñándolos nada más despedirme y daros un fuerte abrazo a todos adiós